Es un movimiento mundial que promueve acciones solidarias en más de 180 países. Sumate, onda desde cualquier parte del país. Un día para dar, propone que en todo el mundo, al mismo tiempo, todos pasemos a... ¡El Alfa! ¡Vamos a ver a la familia cuidosa! ¡Aquí hay que te hace volar! Me emociona mucho nuestra llamada de fin de semana. Va a ser... ¡Éfica! ¡E igual de salvaje! Este es el itinerario. Bloqueaste dos horas para que unemos... ¿Un soufflé? No lo entiendo, Clay. Si lo preguntaste, desde ahí perdiste. Mira, sé que estás muy emocionado por la pijamada, pero... ¿Clases de inglés? Clay, no sé cómo decírtelo, pero no estaré este fin de semana. Necesito unas vacaciones de las locuras de mi familia. Y pasar un fin de semana en la cabaña de mi tierra. ¿Necesitas tomar vacaciones de tu familia? ¿Conoces a mi familia? O sea, los quiero, pero no dejan de pedirme el concierto. Siempre me pide que prueben de su paprika. Lili me arrastra a la despensa y grita, ¡quiero entrar ahí! Por favor, ¿tu familia es la mejor? Eres un... Ahí están. ¿Qué onda, amigos? ¿Puedes decirle a mi novio que se concentra? El examen vale el 60%. Es casi la mitad. Hoy no, Lili. Oye, ¿qué le pasa hoy a la humo dinámico? Hola. Hola, ¿viste que vino Chase? Como la toro. Ja. ¿Podrías probar la salsa? Prepara un chelsea y ya estará en la reunión y el estudio de mañana. Oye, Chase, ¿la abreviación de reunión es reunión? Así es, ingenioso. Es muy cool. Volviendo a esto, quiero que la salsa sea perfecta, así que necesito de tu paladar. Exigente. Hoy no trabajo, papá. Oye, hermanito, ¿qué rima con... No escuchaste la palabra. Por cierto, era Fai, así que gracias. Cuidado. Sí. Eres mucho más lento que la cuaresma. Mañana jugamos contra los cabritos, sí. El entrenador dijo que ya no sea grosera, así que trata de quitarlo. ¿Nos puedo seguir golpeando o somos los bebés, charones y cobardes? Por lo tentador que eso suene, ambos diremos que no. Pero suerte en el juego. ¿Llamas a estos robots, Lisa? ¿Se quiere disparar a clase? ¡Ah, ah, bien! Un fin de semana, Camila. Voy a pedir una bolsa de pretzels, unas papas fritas, un plátano cubierto de chocolate y luego me voy a relajar en el lago, flotaré todo el día leyendo el último cómic de la gente secreto David Steel. Es la escapada perfecta. Aún sigo sin entender de qué necesitas escapar. Clay, ser el hombre con un plan no es tan fácil como parece. Es mucho esfuerzo tener esta familia encausada. No puede ser tan difícil. Que yo haga que parezca sencillo no es lo mismo. No quiero decepcionarte, Lincoln, pero también soy un hombre que hace planes. ¿Dices que puedes hacer lo que yo? Así es. ¿Lo hacemos interesante? Soy todo oído. Toma mi lugar este fin de semana. Y si aún crees que es fácil ser yo, haremos otra pijamada. Y haré todo lo que esté en tu itinerario. ¿Contando las lecciones en inglés? No problem, my friend. Hecho. Puedo ser el hombre con un plan. Solo necesito un ingenioso. Voy a ser el tipo que lo intenta. Suerte. ¿Igual tú? No hay forma de que Clay sobreviva el fin de semana. Confíen en mí. ¿Quién es Clay? ¿Me escuchaste? Ya, en serio. Ser yo es más difícil de lo que parece. ¿Qué quieres, una medalla? Bueno, oficialmente estoy de vacaciones. Hablo conmigo, amigos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hoy es un gran día. Hoy es el día en que me convierto en el nuevo hombre con un plan. Anoche hice una lista de apodos ingeniosos. Yo soy el hombre con un plan. No esperen, ese es el link en el papel. Se me ocurrirá algo. Tengo todo el fin de semana. Me siento seguro de que seré capaz de resolver cualquier problema que se me presente. ¿Qué pasa, Lola? Jamás eres el número uno. Si no puedes sacar ese número dos. ¡Ahora puja! ¿Has visto el link? Es que no puedo dejar de ser tocera. No sé qué voy a hacer. El juego es de esta noche. Estás usando el ser tocera, pero has probado usar los halagos. ¿Usar halagos? En lugar de decirles a los contrarios lo malos que son, diles lo buenos que son. Los vas a confundir con positividad tóxica. Eso es increíble, Clay. Eres el mejor. Gracias. Estaba practicando, pero eres muy bueno. ¿Crees que me puedas ceder tu lugar? Es que de verdad tengo que ir. Te lo sueñes. Sé contorno como todos en esta casa. Seis. ¿Nada mal? Ay, vamos, Luna. ¿Por qué no puedes escribir? Hora del espectáculo. ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, sí. Puedes buscar al link. Necesito su ayuda. Olvídate del hombre con un plan. Ahora tienes a alguien con la solución. ¿Te escucho? Les dije a mis fans que esta noche lanzaré una canción en SoundCloud y lo único que tengo es... ¡Yo! Solo eso. Me parece que tienes bloqueo de escritor. No sé cómo se llama. Solo sé que ahora no puedo escribir. Estoy bloqueada. Mis papás y yo tomamos un curso de escritor en la escuela nocturna y nuestro maestro siempre decía que la gran escritura nace de un gran conflicto. Y créeme, él sabía. Escribió la canción de la choza del dogo, esa... Todos, prueba estos lobos. ¿Dónde está Lincoln? Déjame mostrarte un conflicto en tu vida y yo te prometo que verás resultados. ¿Sabes qué, Clyde? Esa no es una mala idea. Claro. Estoy de... No puedo creer que haya dicho que sí. Sabía que estarías de acuerdo. No te vas a arrepentir. ¡Es el turno del número seis! No, es mi turno. Tengo que ir. Toca. Hola, señora. Hola, Clyde. Aquí vamos. Perdón, me di cuenta de que alguien no tapó la pasta dental. Luna la usó por última vez. Le he dicho más de cien veces que vuelva a tapar esa cosa. Igual noté que su cuarto está desordenado. Me ofrecí a ayudarla a limpiarlo, pero... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Ah, sí. Tengo una criada y se llama mamá. ¿Esto dijo? Me alegra haber tenido esta conversación. ¿Mobrecita? Este cuarto es peor que un basurero. Puedes al menos hacer tu cama. ¿Por qué quieres que haga mi cama, mamá? Me voy a volver a acostar en ella en la noche. Ah, bueno, pues entonces no te laves los dientes porque vas a comer mañana. Sí me lavo los dientes. Pero no tapas la pasta dental. Fue una gran idea lo de la pasta. Por favor, mamá. No seas exagerada. ¿Soy una exagerada? Bien. Limpia tu cuarto. Está asqueroso. De nada. Ahora, escribe una obra, maestra. Hola, compañeros de estudio. Doctorios, papá. ¿Qué pasa? Oigan, empezamos con un amuse-bushé de rebanadas delgadas y crujientes de papa con puré de aguacate. ¿Papas y guacamole? Gracias, papá, pero no podemos parar. Sí. Eso es, Lenny. Sigue estudiando porque tú eres la mejor. No me alagues así. Me vas a volver loca. Sí. Este guacamole está súper deli. Otra victoria para Misión Imposible. Ay, cómo inventaste tantas cosas. Por cierto, no te detengas. Chase, ¿podrías concentrarte en algo que no sean apodos para mi papá? Por mí está bien. Siempre y cuando le parezca al imparable. Dijiste otro. A ver, las Chase adiquias estarán listas en One Moment y, mientras tanto, este imparable tiene otra gran guisola en el horno. Pues, espero que tengas lugar para alguien más porque yo voy contigo. Es muy bonito. Si no se han dado cuenta, el señor Laut es un gran admirador del novio de Lenny. Le gusta lo que hace Chase. Eso es. Bien, pero no me sueltes. Otra victoria. No me sueltes, no me sueltes. Bien, abre los ojos. Y le gusta que a Chase le guste lo que él hace. Pasan muchísimas horas juntos. Ese parece un caballo. Tienes mucha imaginación. Es como si nunca quisieran despedirse. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, un pasajero! ¡No, sí! Eso duró cinco minutos. ¡Iba en la segunda mitad! ¿Estás listo? ¡Listo, listo, 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 listo! ¿Llamas a Lincoln? La oportunidad número dos. ¿Por qué buscar a Lincoln cuando aquí tienes al colega con Estrella? ¿Quién es Estrella? No, es Estrella porque estelar no rima como colega. ¿Qué? Estrella. ¿Quién? Estrella como la hace el espacio. ¿Dónde? Veinte minutos después. Entonces Estrella es un hombre que conoces. Y este hombre está en el espacio. ¿Por qué no me cuentas tu problema? No, es que estar con Chase se ha vuelto frustrante. Cada vez que viene solo quiere jugar con papá. Y he buscado una forma de decirle. Pero no quiero que lo tiene hoy. Pues, Lenny, en cosas del corazón, la sinceridad es la mejor política. ¿No acabas de pensar? Sí. Cuando tienes un problema con alguien, es importante ser directo. Gracias por el consejo, Clyde. No creo que Lincoln hubiera pensado en eso. Me alegra ayudar. Es lo que hago. ¿Qué pasa, Clyde? Aquí, saludando. No sabía si ya almorzaste y me preguntaba si te gustaría comer... Cuervo. Abajo y limpiamos mi desastre. Nuestro desastre. Olviden mis lentes. Nos falta decir algo cuando aterrizamos, ¿no? ¡Rock and roll! Las oficinas es primero. Muy bien. Chase se fue y hay todos que quieren que él vuelva. Pueden lograrlo. No sé qué está diciendo, pero va a ser increíble. Y nuestro trabajo es buscar una forma inteligente de hacer que Chase vuelva a la casa. ¿Dónde está mi fiesta sorpresa? Un momento. Eso no va a funcionar. Aunque traigamos a Chase, tendremos el mismo problema. Me alegra mucho volver contigo. Soñé con este momento. Ah, ¿hola? Solo ignorará. Ahora, Lenny, Chase y mi papá tienen un triángulo amoroso. ¿Hay que hacer un cuadrado y encontrar a alguien para mi papá? Igual hay que pensar en otra idea para la canción de Luna. Pero si elegimos la incorrecta, podríamos destruir su carrera. No podemos pensar en una buena canción hasta resolver este triángulo amoroso.